Muy bien, hola hola, espero que se encuentren bien. Tuve un problema con el video anterior, había completado hasta la parte de registrar productos, pero en el minuto 17 más o menos presioné el botón suspender de la computadora y pues se suspendió. Entonces cuando volví a iniciar pues todo estaba igual y la grabación seguía corriendo, creí que todo iba bien. Pues continué trabajando, ya me había pasado antes y no había tenido ese problema. Pues cuando paré la grabación me extrañó que el video solamente pesaba 129 megas, me extrañó porque iba como una hora de grabación más o menos. Pues entonces cuando digo a revisarlo me doy cuenta que se grabó hasta el minuto 17, cuando la computadora se me suspendió. Entonces he tenido que quitar el código hasta donde quedó grabado en video, el que acabo de subir, el que dice parte 2, bueno subí anoche. Y pues voy a volverlo a hacer. Entonces en el video anterior nos quedamos en el método setValues, que lo que va a hacer ya es establecer a cada variable el valor que nosotros vamos a insertar en nuestra tabla productos. Pues acá seguimos con ID de CATE y acá le vamos a decir en este punto que, vamos a ponerle igual, y recuerde que en el ID de categoría, o sea, en el ID de categoría, nosotros no nos interesa lo que el usuario vea, nosotros no nos interesa el nombre de la categoría al momento de insertarlo en la base de datos. A nosotros nos interesa el CMB CATEGORÍA.SELECTEDVALUE, o sea, porque acá es donde vamos a recuperar el ID de, aquí le vamos a poner punto Toastring, el ID de la categoría seleccionada. Entonces aquí hemos corregido esto ya, bueno, hemos completado esto, ahora vamos con ID de marca. ID de marca va a ser igual a lo mismo, CMB marca punto SELECTEDVALUE punto Toastring, punto Toastring. Recuerde que no nos interesa el nombre de la marca en sí, a nosotros nos interesa el ID de marca. En impuesto, pues ahí no tengo problema, entonces le vamos a decir CMB IMPTO punto TEX. Entonces ahí sí vamos a guardar la cantidad de impuesto que paga. Entonces ahora le vamos a dar ENTER, y acá vamos a decirle INVENTARIO va a ser igual a CMB INVENTARIO punto TEX. Aquí no hay problema porque este no está enlazado. En el combo de impuestos sí está enlazado a la tabla impuestos, pero en ese punto, por la naturaleza del campo, a nosotros no nos interesa el ID, a nosotros nos interesa la cantidad de impuesto. Entonces ahora vamos con ID PRESENT, entonces acá vamos a darle ENTER, y vamos a decir que ID PRESENT va a ser igual, este sí es el combo presentación, y nos interesa el ID de presentación. Entonces acá vamos a ponerle CMB PRESENTACION punto SELECTEDVALUE punto Toastring, punto Toastring, entonces abrimos y cerramos, punto y coma. Ahora vamos con CONTIENE, este es un TEXBOX, entonces sería este TEXBOX de acá, entonces para ello le vamos a decir que va a ser igual, voy a borrar esto, y va a ser igual a TXT, CONTIENE punto TEX. Entonces ahora vamos a, en este caso sí lo voy a sanitizar, entonces en este caso sí, porque tengo que ver lo que el usuario me ingresó. Entonces acá vamos a llamar a H.SANITICESTR, abro y cierro, y acá vamos a decirle que vamos a sanitizar lo que haya ingresado el usuario en el TXT CONTIENE. Ahora vamos con PRECIO, vamos a hacer lo mismo, vamos a decirle H.SANITICESTR, abrimos y cerramos, y le vamos a poner TXT PRECIO punto TEX, punto y coma, ahora hacemos lo mismo con STOCK, entonces le vamos a decir que va a ser igual a H.SANITICESTR, punto y coma, y aquí le vamos a pasar como parámetro el TXT STOCK punto TEX. Y por último pues nos vamos con EXISTENCIA MÍNIMA, y EXISTENCIA MÍNIMA va a ser igual a H.SANITICESTR, y vamos a pasarle aquí el TXT EXISMIN. Entonces ahora nosotros ya, aquí me faltó el punto TEX, entonces ya tenemos en este punto el método SETVALUES, que lo que va a hacer es asignarle a cada una de las variables, el valor que nosotros queremos insertar en nuestra tabla, entonces después de esto, nos volvemos al botón de guardar, vamos a hacer doble clic, y aquí dentro de esta validación que estamos haciendo, dentro de esta verificación, donde estamos verificando si no hubieron errores de validación, si no hubieron errores de validación, entonces nosotros vamos a llamar a SETVALUES, una vez que estamos acá, yo voy a necesitar dos variables, una variable llamada FILES, que sería para listar los campos, y otra para los valores que yo quiero insertar en la tabla, entonces ahora yo voy a decir que FILES va a ser igual a, entre comillas, voy a ponerle acá un punto y coma, permítanme el punto y coma, ahí va aquí al final, y acá voy a poner la lista de campos de esa tabla, entonces para ello, me voy a mi base de datos, me voy a productos, le damos clic derecho, y le vamos a dar en la parte de DESIGN, o DESEÑO, entonces esperemos a que nos cargue, y vamos a comenzar a listar cada campo, entonces sería COD PRODUCTO, DESCRIPCIÓN y DECATE, entonces COD PRODUCTO, me parece que es así, es COD PRODUCTO, COD PRODUCTO, DESCRIPCIÓN, estos son los campos, IDKT, coma, después de IDKT viene IDMARCA, INTO INVENTARIO, IDMARCA, INTO, INVENTARIO, coma, después de esto viene, presentación, contiene precio, entonces presentación, presentación, y acá voy a ponerle una coma, y no voy a continuar la instrucción en la misma línea, entonces lo que voy a hacer, es que voy a poner un botón de más, esta comilla doble que usted ve acá, es la que está cerrando la que abrimos al inicio, entonces ahora le doy aquí más, para continuar en la línea siguiente, y voy a ponerle nuevamente, abrir y cerrar comilla, entonces después de presentación, se nos viene, contiene precio stock, contiene, contiene, precio stock, luego, después de stock, se nos viene, exist min, vamos a ponerle, exist min, y luego vamos a revisar lo demás, exist min, coma, vamos a ver si hay algo otro más, y en esta parte, pues tenemos, aquí vamos en exist min, este insertedad, este no lo vamos a insertar, porque si usted recuerda, tenemos en el default value, la función getDate, entonces por ese no me preocupo, ahora voy con updatedad, entonces con updatedad, ese no me interesa en este momento, porque estoy guardando, y aquí le tengo que permite valores nulos, entonces no me preocupo, entonces el usuario, ese si tengo que insertarlo, para saber que usuario, fue el que insertó este registro, y por último, tengo el campo del, en el campo del, cuando nosotros registremos un producto, queremos que por defecto, tenga en este campo, en este, si, en esta columna, el valor n, ya que no está marcado como eliminado, entonces para ello, me voy a, no me voy a complicar, me voy a ir a default value, aquí, a default value, y le vamos a poner, que queremos que, el valor por defecto, sea n, en mayúscula, y le damos enter, entonces con esto, yo ya no tengo que preocuparme, por insertar ese dato, cuando yo esté guardando, un nuevo producto en mi tabla, entonces cierro, guardo los cambios, y estamos completos hasta ahí, ahora, vamos con, hasta aquí ya tengo la lista de campos, ahora vamos con values, entonces le damos values, va a ser igual a, entonces acá, entre comillas, voy a hacer lo siguiente, me voy a ir a traer las variables, que tengo en la parte de arriba, entonces desde acá, de código, entonces estos son los valores, que yo quiero insertar, le voy a dar control C, le voy a dar control C, vuelvo, hacia donde estoy, que sería aquí, y le vamos a dar control V, entonces ahora, lo único que me falta, es entre comillas, entonces el código, le vamos a poner, comillas simple, comillas doble, más, y aquí después de código, más, comillas doble, comillas simple, ahora vamos con descripción, entonces comillas simple, comillas doble, más, y luego acá, le vamos a poner más, comillas doble, comillas simple, sería ideal, que esto tuviera multicursor, pero, no tiene, o al menos, no he investigado, si en esta versión, hay multicursor, entonces comillas simple, comillas doble, más, aquí después, más, comillas doble, comillas simple, aquí nuevamente, comillas simple, comillas doble, más, y aquí vamos a ponerle, más, comillas doble, comillas simple, ahora bien, en este campo de impuesto, perdón, en este valor de impuesto, vamos a hacer una pequeña variación, vamos a cambiar algo, ¿por qué? porque si vamos a revisar nuestra tabla, vamos a ir a design, nos damos cuenta que, impto, es un valor numérico, es un entero, entonces en ese caso, nosotros, cuando un valor es numérico, entonces no se le pone comillas simple, solo le vamos a poner, comillas doble, más, y aquí más, comillas doble, ¿por qué? porque es numérico, ahora, inventario, ese sí, es bar chart, entonces le pongo, comillas simple, comillas doble, más, aquí sería más, comillas doble, comillas simple, y voy a dejar esa coma ahí, y voy a cerrar, o quizás no tan allá, entonces lo voy a cerrar aquí, aquí en donde está esta coma, aquí donde está esta comilla, esta comilla, recuerde que está, quiero que cierre esta, entonces acá, yo le voy a poner un símbolo de más, y le voy a dar enter, entonces con esto, con esto lo que estoy haciendo, es que estoy diciéndole que la instrucción continúa abajo, pero, lógicamente tengo que poner una comilla doble, para que esta cierre con esta, pero, esta todavía no tiene quien la cierre, entonces le voy a poner, nuevamente una comilla doble, entonces aquí esta coma, que no se nos vaya a ir, por favor, que no se le vaya a olvidar, entonces estamos en inventario, estamos con el ID de presentación, comilla simple, comilla doble más, aquí vamos a ponerle más, comilla doble, comilla simple, en contiene, este valor es numérico, entonces aquí, le voy a poner solo comilla doble, más, y aquí más comilla doble, entonces ahora, voy a ponerle esa coma, y voy a cerrar, esta comilla, doble, porque, esa es la que cierra, la que abrí al inicio, entonces acá nuevamente, le voy a poner más, le doy enter, y ahora vamos a ponerle aquí, vamos a abrir comilla doble, vuelvo a abrir comilla doble, y le vamos a poner más, le pongo solamente comilla doble, porque el valor es numérico, recordemos, y aquí en stock, también hacemos lo mismo, comilla doble, más, aquí después de stock, más comilla doble, en exis min, comilla doble, más, y aquí al final, este puntico no nos interesa, entonces sería, más comilla doble, le voy a poner una coma, porque si usted recuerda, después de existencia mínima, tenemos que pasar el usuario, y ese si es un varchar, entonces comilla simple, comilla simple, doble, doble, más, más, entonces, el nombre de usuario, recuerde que lo tenemos en clases, en user, y se llama username, entonces con eso, nosotros ya tenemos, hasta este punto, hasta este punto, ya tenemos, nosotros, los parámetros, que le vamos a enviar, al método save, entonces ahora, voy a hacer un if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes, ¿por qué? porque quiero verificar, si este registro se insertó, ¿cómo sabré si se insertó? recuerde usted, que el método save, nos devuelve, un entero, o un número, con el número, de filas afectadas, entonces aquí, yo le voy a decir, if, sería, punto save, abro y cierro, y le comienza a pasar los parámetros, el nombre de la tabla, es productos, luego me pide, un segundo parámetro, que sería, la lista de campos, y así yo lo tengo ya, en la variable files, y luego me pide, la lista de valores, que quiero insertar, y ese también lo tengo, en values, ahora, aquí le vamos a decir, que si esto, es mayor que cero, o sea, si esta condición, se cumple, indica que el registro se, el producto, se registró correctamente, entonces en ese caso, vamos a decirle, h, punto, msg success, y vamos a llamar, nosotros, vamos a llamar, en este momento, a, a este, esta, este método, msg success, y le vamos a pasar el mensaje, que queremos mostrar, que sería, el producto, se registró, entonces aquí voy a ponerle, en español, para ponerle la tilde, entonces se registró, y luego vuelvo acá, y le vamos a poner, correctamente, correctamente, entonces le damos enter, y aquí vamos a llamar, al método, clear form, para que, se limpien los datos, que el usuario había ingresado, y vamos a llamar, al método, start form, para que, vuelva, a su configuración inicial, abrimos y cerramos, punto y coma, entonces ya tenemos, nosotros, el, aquí programado, el botón guardar, y pues ya, en teoría, esto debería de funcionar, entonces vamos a ver, si no funciona, entonces le vamos a dar, iniciar, me voy a ir acá, mientras tanto, cierro, le voy a dar, aquí en el nombre, de la base de datos, clic derecho, new query, y voy a escribir, una consulta, para ver, si se registró el producto, aquí también le pude haber dado, clic derecho, seleccionar las primeras mil filas, pero, yo prefiero hacer, este select, select, asterisco, from, el nombre de la tabla, que es productos, entonces ahorita, si la ejecutamos, lógicamente, debería de estar vacía, entonces le damos, execute, y está vacía, entonces, voy a volver aquí, a mi visual, me dice que hay errores, le doy que no, y quiero ver, donde está el error, me dice que no se puede convertir, el tipo string, en, en windows.forms.textbox, entonces le voy a dar, doble clic, y acá, txtmin.text, entonces, ahora, nuevamente, le damos iniciar, estas advertencias acá, pues es porque, no llegamos a esa parte, y, se ha identificado, que nosotros, nunca utilizamos, esas variables, entonces esperemos, muy bien, entonces el usuario, sería, evautista, y la clave, 12345, le damos, login, voy a ver si está grabando, esta vez, está muy bien, entonces me voy a este punto, vamos a darle aquí, no sé si le di dos veces, no, entonces le voy a dar nuevo, entonces vamos a registrar un producto, entonces aquí tenemos el código de barras, la descripción, entonces sería, un router, tp-link, 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 el modelo, es un tl, guión, tw-r-8-4-1-n, y luego le vamos a poner aquí, 300, 300, mbps, mbps, pues bien, la categoría, no he creado todavía, una categoría redes, lo voy a meter en laptops, es una prueba, en marca, pues esa sí ya la había metido, este p-link, paga impuestos, sí, paga el 15, maneja inventario, si quiero manejar inventario, en presentación, es unidad, así lo compro, contiene 1, en precio, le vamos a poner que vale que, 850, .00, en stock, imaginemos que tenemos 6 en este momento, y en existencia mínima, yo quiero que cuando hayan 2, el sistema me notifique, entonces ya tengo esto, le damos clic en guardar, y me dice que el producto se registró correctamente, le doy clic en aceptar, entonces ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle acá, vamos a darle execute, y se registró el producto, vamos a ver que todo esté bien, aquí está el usuario, el valor por defecto se asignó, y aquí en existencia mínima, yo le había puesto 2, entonces, ¿dónde está el problema? vamos a darle salir, voy a cerrar acá, y voy a volver a mi código, entonces acá, precisamente, donde corregirlo, antes de ejecutarlo, es donde tengo el problema, vamos a ver por qué, porque me dice que, si estas dos condiciones se cumplen, entonces va a hacer esto, entonces, lógicamente, si una de esas dos no se cumple, o si las dos no se cumplen, entonces le va a asignar esto, y por lo tanto, me va a meter cero, entonces voy a quitar esto, entonces ahora, vamos a ir nuevamente acá, le voy a dar, clic derecho en productos, clic derecho, le voy a dar, editar las primeras, o voy a eliminarlo, para luego volverla a hacer, delete, from, productos, entonces bien, vamos a hacer ahora lo siguiente, quisiera, corregir algo, o darle funcionalidad a algo, quiero que veamos, vamos a esperar a que cargue, le vamos a dar aquí, evautista, el usuario, uno, dos, tres, cuatro, cinco, le damos, login, me voy a este punto, y aquí quisiera hacer lo siguiente, quisiera que cuando, estos valores acá, son numéricos, en este no tengo problema, porque aquí el usuario, está obligado a seleccionar uno, eso está en la parte de validación, pero acá yo quisiera, hacer una validación adicional, que cuando nosotros, bueno, voy a ingresar un código, vamos a poner un código, entonces, le vamos a poner aquí, en descripción, un router, solamente así, lo voy a dejar de momento, no lo voy a guardar, le doy impresoras, le doy en marca, le damos que si vamos a manejar el inventario, la presentación es unidad, contiene uno, y aquí, ojo, lo siguiente, yo quisiera que si el usuario ingresa una letra, entonces le diga, al usuario, que ese valor no es numérico, lo mismo acá, entonces quisiera que si el usuario ingresa, 1200, punto, y le pone 00, y se le va una L, le diga que el valor no es numérico, y lo mismo en stock, y lo mismo en existencia mínima, entonces vamos a hacer lo siguiente, para poder hacer eso, me voy a ir a helpers, y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle acá, un public void, un public void, que diga, que alert, o sea, es un alert, lo que quiero mandar, y le vamos a poner, not number, o sea, ese se va a llamar, alert not number, o sea, esta es la alerta, que vamos a mostrar, cuando el usuario ingrese un valor, que no es numérico, recordemos nosotros, que todos los valores ingresados, en un textbox, son tratados, como cadena, entonces voy a cerrar este de cliente, voy a cerrar este de cliente, no lo necesito, entonces acá, el valor que el usuario ingrese acá, es una cadena, entonces para poder, verificar eso, vamos a recibir una cadena, entonces le vamos a poner aquí, string, y le vamos a poner number, en minúscula lo voy a poner, number str, o sea, indica que, es un número, en cadena, entonces acá, va a venir como 20, 30, incluso si viene una u, entonces ahí lo vamos a recibir, entonces lo que nosotros, tenemos que verificar, es si el valor, que viene acá, es o no numérico, entonces para eso, yo voy a crear aquí, una variable, del tipo doble, doble, y le voy a llamar number, podría llamarse de cualquier forma, pero lo vamos a llamar number, y le voy a poner punto y coma, y ahora quiero verificar, si este valor es numérico, entonces para eso, voy a utilizar un if, abre y cierro, abre y cierro, entonces le voy a decir que, si no, o sea, si no, lo que quiero verificar, es si no es numérico, entonces le vamos a poner, si no, doble, punto, try parse, abre y cierro, y acá le vamos a poner, la cadena que queremos convertir, o intentar convertir, es numérico, es numérico, numérico, y le vamos a poner out, y aquí le vamos a poner out number, o sea, la variable que estamos poniendo acá, es una variable auxiliar, en la cual, pues nosotros vamos a verificar, si el valor que el usuario nos pasó acá, se puede convertir a número, pero por este operador, lo que estamos diciendo es, si no se puede convertir este valor a número, entonces, si no se puede, yo le voy a decir, mensajebox.show, mensajebox.show, abre y cierro, punto y coma, y aquí le vamos a decir, el valor, debe ser numérico, le vamos a poner aquí, un título, sería atención, le vamos a poner, un mensajebox buttons, que diga, que tenga el botón de ok, y un mensajebox icon, que tenga, que, un warning, es un aviso, entonces, con esto, ya nosotros, estaríamos alertando al usuario, que, el valor ingresado, no es numérico, entonces, para poderlo usar, vamos a hacer lo siguiente, aquí, voy a hacer doble clic, en este textbox, y voy a hacer un if, abre y cierro paréntesis, abre y cierro corchete, entonces, le voy a decir que si, txt contiene, si txt contiene, punto text, punto trim, punto length, punto length, es mayor que cero, pues, indica que, el usuario, ya ingresó información, si esto se cumple, indica que, el usuario, ya ingresó información, en el textbox, entonces, si ya ingresó información, vamos a llamar al método, h, punto, alert, not number, y le vamos a pasar, el valor que el usuario, ingresó acá, que sería, txt contiene, punto text, punto trim, acá, ya con esto, nosotros vamos a, a enviarle, a este método, el valor que el usuario, ingresó acá, sin espacios, y si me envía la alerta, pues, será porque ese valor, no es numérico, ahora hago lo mismo, en precio, entonces, vamos a precio, le vamos a poner, un if, abre y cierro paréntesis, abre y cierro corchetes, y le vamos a decir, que si, txt precios, punto text, punto trim, punto length, aquí, abrir y cerrar, punto length, es mayor que cero, entonces, si el usuario, ya ingresó información, en ese text box, entonces, le vamos a poner, h, punto, msg, perdón, h, punto, alert, not number, le vamos a dar aquí, este nos va a alertar, si el valor no es numérico, y le vamos a poner, txt precios, punto text, punto trim, para que, si hay espacios ahí, los quitamos, entonces, ahora, voy a hacer lo mismo, con stock, entonces, vuelvo a stock, le damos, if, abre y cierro, abre y cierro, entonces, acá, vamos a ponerle, que si, txt stock, punto text, punto trim, punto length, punto length, es mayor que cero, si esto es mayor que cero, entonces, nosotros vamos a decirle, h, punto, alert, not number, abrimos y cerramos, y aquí le vamos a poner, txt stock, punto text, punto trim, abrimos y cerramos, punto y coma, ahora, voy con existencia mínima, de la misma forma, en existencia mínima, el valor debe ser numérico, entonces, acá vamos a decirle, un if, abre y cierro, abre y cierro, entonces, sería, si txt, existmin, existmin, punto text, punto trim, punto length, es mayor que cero, entonces, eso indicaría, que el usuario, ya ingresó, información, en ese, en ese textbox, y vamos a llamar, a h, punto alert, not number, y aquí le vamos a decir, txt existmin, punto text, punto trim, punto text, punto trim, veamos como funciona, entonces, ahora, vamos a ver, si esto, pues ya tiene la funcionalidad, que nosotros queríamos darle, esperemos, vamos a volver a, a, a checar, si se ingresa correctamente, el producto, entonces, le vamos a poner, el nombre de usuario, y le vamos a poner, una clave, le damos login, y me voy acá, entonces, le vamos a dar, el nuevo, entonces, como tengo un lector, el código de barras, leemos el código, en descripción, entonces, es un router, tp link, tp link, el modelo, le vamos a poner aquí, el modelo, es un tl, guión, wr, 84, 1 n, 84, 1 n, entonces, acá, le vamos a poner, 300, mb, ps, entonces, ahora, vamos a darle, en categoría, le vamos a darle, en laptops, vamos a marca, le vamos a poner, tp link, impuesto, pague el 15, inventario, si voy a manejar inventario, presentación, es como lo compro, en unidad, o sea, tiene 1, en precio, le vamos a poner, que en precio, vale, que 650, y aquí, es donde quería probar, en 1, vea que ocurre, si el usuario, se le va una T, por ejemplo, entonces, le dice, que el valor es numérico, si le pone otro número, no pasa nada, pero si ingresa una letra, entonces, le dice, que el valor es numérico, entonces, acá, 1, acá, y de igual forma, si el usuario, se le va una letra, entonces, le dice, que el valor, debe ser numérico, en stock, entonces, le vamos a poner 6, pero le ponemos una G, entonces, nos dice nuevamente, que el valor es numérico, y en existencia mínima, le vamos a poner, que cuando tenga 2, entonces, nos avise, y si le ponemos una I, entonces, nos dice, que el valor debe ser numérico, entonces, aquí corrijo, pero aún falta darle funcionalidad, vamos a ver si nos guarda, le damos guardar, y nos dice que el producto se registró correctamente, todo vuelve, como al inicio, cierro, cierro, y ahora, pues, voy a verificar si esto funcionó, entonces, le doy clic acá, selecciono esta consulta, le damos execute, y vemos que todo va bien, veamos la existencia mínima, ya está bien, pues bien, les decía, que falta darle algo de funcionalidad ahí, vamos a ver como vamos con el tiempo, nos falta darle funcionalidad ahí, de la siguiente forma, quiero que veamos, viene el usuario, e ingresa, le damos evautista, 1, 2, 3, 4, 5, le damos login, y me voy a este punto, y le damos nuevo, solamente una prueba, entonces vamos a poner aquí, un código, no sé si lo leí aquí, entonces, este, descripción, entonces sería, un cargador, original, original, del, y aquí le vamos a poner, que es para latitud, de, e, e 5440, por ejemplo, e 5440, lo podemos utilizar, con una, e 6220, con una, e 6230, y por ahí, suficiente, en categoría, le vamos a poner laptops, pero sería accesorios, en marca, sería del, impuestos, si paga, el 15, en inventario, si voy a manejar inventario, yo lo compro por unidad, lógicamente, trae uno, en precio, lo vamos a dar, a 950, punto 00, y acá, vamos a ponerle, en stock, le vamos a poner, que tenemos 5, y quiero que cuando hayan 2, el sistema me avise, quiero que vea acá, esta parte, nosotros ya la habíamos probado, pero puede ocurrir lo siguiente, viene al usuario, y se le va a una j, y le dice, que el valor debe ser numérico, el valor sigue ahí, entonces, si viene al usuario, y le da a guardar, eso se vuelve un problema, porque, lógicamente, esto no se va a poder insertar, en un campo numérico, de la misma forma, que aquí, él podría ponerle, una letra, le da alerta, pero, el usuario quiere ver, si esto truena, entonces, si le da aquí, pues lo va a hacer truena, entonces, le voy a dar cancelar, y tendríamos que mejorar, nuestro, nuestro, validación, entonces, le voy a dar control F, y me voy a ir, al método validate, estamos acá, entonces, ya validamos, acá, que se ingresen los datos, pero, al final, yo tendría que continuar, con la validación, para verificar, que los valores ingresados, sean numéricos, si no son numéricos, pues entonces, le vamos a poner, en ese punto, en ese punto, que el valor ingresado, debe ser numérico, si no, no se guarda, entonces, me voy a ir a helpers, y voy a crear otro método, entonces, le vamos a poner, un public string, ¿por qué? porque un public string, porque este me va a devolver, una cadena, un public string, este método, lo que va a hacer, es que me va a devolver, una S, cuando el valor, si sea numérico, y una N, cuando no sea, entonces, por eso, le llamo un public string, y le vamos a poner, validate number, entonces, acá, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, aquí, recuerde que este, solamente nos alerta, ahora, este lo valida, antes de guardar, entonces, acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a recibir, de la misma forma, un string, number str, number str, entonces, aquí, dentro del método, nosotros vamos a declarar, una variable res, que va a tener, por defecto, un valor, inicial, vacío, y aquí, vamos a retornar res, entonces, acá, vamos a decirle que, si, voy a declarar, una variable doble, doble, y le vamos a llamar, number, punto y coma, y le voy a decir, if, abre y cierro, abre y cierro, este lo paso abajo, entonces, le digo que si, 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 doble, punto, try parse, try parse, podría trabajar con tipo de dato decimal, aquí y acá, no tengo problema, try parse, entonces, acá, vamos a abrir y cerrar paréntesis, que es lo que voy a intentar convertir, voy a intentar convertir, number str, y el valor, pues yo lo voy a sacar, en la variable number, que es del tipo doble, entonces, si esto se cumple, la variable res, va a ser igual a s, punto y coma, en caso contrario, lógicamente, sería, res, igual a n, o sea, si eso no se cumple, si lo que tengo ahí arriba, si la condición que evalúe, no se cumple, entonces, me va a retornar, una n, entonces, con esto, puedo ir nuevamente, a la validación, entonces, acá, vamos a validar primero, vamos a validar primero, contiene, entonces, para ello, le digo, si, abre y cierro paréntesis, abre y cierro corchetes, y en este punto, le vamos a decir que, si, sería, h, punto, validate number, abre y cierro, que valor quiero validar, quiero validar el txt, contiene, punto text, punto trim, punto trim, abre y cierro, y, si esto, es igual o igual a n, o sea, si es igual a n, eso indica que el valor no es numérico, me va a retornar una cadena, S o n, entonces, si esto se cumple, el valor no es numérico, y en ese caso, le digo, hmsg warning, abre y cierro, punto y coma, y aquí le vamos a decir, el valor debe ser numérico, el valor, debe ser numérico, vamos a ponerle acá, un txt, contiene, contiene, perdón, contiene, txt contiene, punto focus, vamos a incrementar la variable errors, a más más, aquí con más más, perdón, y return, entonces, con esto estoy, validando, que el valor no sea, si no es numérico, entonces, ya validamos, contiene, entonces, ahora, esto lo voy a copiar, quiero que esto no se alargue mucho, entonces, acá, vamos a validar ahora, el txt, precio, entonces, acá le vamos a poner, txt precio, entonces, txt precio, entonces, aquí, el valor debe ser numérico, y vamos a enviar el cursor, a txt precio, ya validamos, el txt precio, ahora, vuelvo, y le vamos a validar ahora, el txt stock, vuelvo aquí a mi código, y le vamos a decir ahora, vamos a darle control v, aquí, valida precio, entonces, aquí sería stock, entonces, txt stock, acá sería, el valor debe ser numérico, el cursor, lo vamos a enviar, a txt stop, y quedamos hasta ahí, con stop, ahora vamos con, exist min, txt, exist min, el valor debe ser numérico, y vamos a dejar el cursor, en el txt, exist min, entonces, ya sabemos que esto, si tiene un valor, mayor a cero, indica que hay errores de validación, y lógicamente, mientras eso suceda, no se va a guardar, vamos a darle en inicio, entonces, esperamos a que descargue, entonces, el usuario, es eautista, 1, 2, 3, 4, 5, le damos login, me voy a este punto, y acá, le vamos a dar, nuevo, y vamos a ingresar, este código, no es ese, pero no permítanme, no sé si es que tiene aquí varios, códigos de barra esto, pero, ahí está, este es el que necesito, entonces, acá en descripción, sería cargador, cargador, del, original, original, para, del, latitud, latitud, es 5440, es 5440, y luego, le vamos a poner aquí, para la 6220, 6230, y aquí, le vamos a poner, otra, aquí, entonces, acá le vamos a poner, aquí, 19.5V, 19.5V, entonces, ahora, le vamos a dar clic acá, le vamos a dejar en laptops, vamos a ponerle la marca, vamos a ponerle en impuesto, vamos a especificar el inventario, vamos a especificar, como lo compramos, en unidad, nosotros acá, lo vamos a poner, que contiene 1, el precio, 950, el stock, le vamos a poner aquí, que tenemos, que es 6 en inventario, y que cuando, tengamos 2, el sistema nos avise, todavía no le doy clic, en guardar, viene el usuario, y por error aquí, le metió, una letra, y le dijo, que el valor, que el valor es numérico, pero no se percató, y la letra sigue ahí, entonces, viene él, y le da guardar, entonces, me dice, que el valor, debe ser numérico, o sea, no se puede guardar, mientras, esta validación, aquí no pase, entonces, 950.00, le pone una U, le dice, que el valor, debe ser numérico, pero el usuario, no se percata, y le da clic, nuevamente en guardar, y le dice, que el valor, debe ser numérico, entonces, acá, ya con esto, hemos corregido, esa parte, y ahora, si le damos en guardar, nos dice, que el producto, se guardó correctamente, y si vamos hasta acá, pues, tenemos este resultado, entonces, acá, nosotros, ya podemos, pasar a la siguiente fase, en este video, me voy a quedar hasta acá, ya con los 17 minutos anteriores, entonces, dura 54 minutos, y pues, en el siguiente video, vamos a cargar los datos, acá, en el Data Grid View, vamos a replantear, nuestro código de barra, perdón, nuestro Data Grid View, para que nos muestre acá, la información que nosotros necesitamos, y aquí, cómo podríamos también, realizar la búsqueda, entonces, acá, vamos a darle salir, le voy a dar en salir, y acá, pues, voy a detener la grabación,